Se hace presente el señor presidente de la república, doctor Andrés Pastrán Arán. Muy buenos días, pueden tomar asiento por favor. Señoras y señores, bienvenidos al salón de gobernos del palacio del viceministro de defensa, del presidente de Ecopetrol, del director del SENA, decreto número 1857 del 9 de septiembre de 1998, como viceministro para coordinación de entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional. Enseguida toma el juramento el señor José Cobosoto. Cobosoto, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como viceministro para coordinación de entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional. Sí, juro. Si así le hiciere dos, Dios y la patria os lo premie, sino él y ella os lo demande. Proceden a continuación a firmar el acta de posesión. Enseguida el doctor Álvaro José Cobosoto, como posesionado. Enseguida el doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República. Gracias. Carlos Rodado Noriega, en el cargo de presidente de la empresa colombiana de petróleo seco petróleo, en reemplazo del doctor... Doctor Carlos Rodado Noriega, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como presidente de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Sí, juro. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino él y ella os lo demande. Enseguida el doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia de la República. De igual forma, firma el señor presidente de la República. De aprendizaje, cena. Enseguida toma el juramento el señor presidente de la República. Arbeláez Gómez, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, cena. Sí, juro. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino él y ella os lo demande. Bueno, tiene un reto grande. Como ha actado el doctor Tulio Arbeláez Gómez. Enseguida el señor secretario general de la Presidencia de la República. Luego firma el señor presidente. El decreto que se lee a continuación es el 1884 del 10 de septiembre de 1998. Dice, nómbrase al doctor Rodrigo Villalba Mosquera como gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. Amigo Villalba Mosquera, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. Sí, juro. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino él y ella os lo demande. Proceden el doctor Rodrigo Villalba Mosquera como posesionado. El doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia y por último el señor presidente de la República. El decreto 1779 es el siguiente. Nómbrase a la doctora María Uriza Pardo como directora del Instituto de Comercio Exterior INCOMEX. Doctora María Uriza Pardo, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como directora del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX. Sí, juro. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino él y ella os lo demande. La doctora María Uriza Pardo como posesionada, el doctor Juan Hernández Celis, secretario general de la Presidencia y el señor presidente de la República. El siguiente decreto, el 1862 del 9 de septiembre de 1993, como directora de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. A continuación toma el juramento el señor presidente de la República, doctora Andrés Pastrana Arango. Doctora del Sagladis y Fuentes, juro usted por Dios todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la constitución y las leyes y llenar fielmente según su leal saber y entender las funciones como directora de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. Sí, juro, señor presidente. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, sino él y ella os lo demande. Muy bien. Bueno, a me llar duro, ¿verdad? Proceden a la firma del acta de posesión, la doctora Elsa Gladys y Fuentes. El señor secretario general de la Presidencia de la República, doctor Juan Hernández Celis. Y por último firma el señor presidente de la República. Señoras y señores, así damos por concluido el presente acto. Les agradecemos su presencia.